Hola chicos y bienvenidos a esta destrucción definitiva de una vez por todas del horrible personaje que es Nim Realmente habéis visto el título que será la amante de Yorkshire Y probablemente si estáis sospechando algo es porque literalmente es eso Pero hay mucho más, estamos hablando también de que al parecer hay un caso de material explícito En el que a ella se la encontró y hasta fue detenida por el caso pero era demasiado joven Y con lo cual no era imputable para Argentina Pero probablemente más grave de todo el asunto Aparte de las conversaciones que supuestamente según ella eran falsas Resulta que eran verdad, sorpresa, sorpresa Pero definitivamente lo más loco y que nadie sabía es que es una amante de Yorkshire De forma literal Antes de adentrarme en todo el asunto y explicarles de donde obtengo esta información La credibilidad de la fuente que lo explica y la forma en la que obtuve esto Creo honestamente que todo lo que sabíamos de Nimmo anteriormente Que una estafadora, extremadamente mitómana o una persona traicionera Se queda sinceramente extremadamente corto al lado de la información Que estáis a punto de ser conocedores todos Información que yo sé de hace ya un tiempo Pero me he estado guardando sinceramente para ver si la tipa pues no sé Se calma y deja un poquito su actitud basura de estar extremadamente obsesionada Junto con el estafador de su novio conmigo Que literalmente solo única y exclusivamente hablan de mí Y encima hablan mentiras como ya expuse recientemente en el último vídeo que visteis sobre Nimmo En el cual se puso la tipa a decir que yo la había amenazado Cosa que jamás en la vida sucedió Pero antes de adentrarnos en la información completa Leeros las conversaciones y las cosas que sucedieron para esta amante de Yorkshire Vamos a preguntarnos una cosa más básica ¿Se lo merece? Si no tenéis la más remota idea de quién carajo es Nimmo Probablemente tal vez os dé pena o penséis Ay pobre chica que solo es un amante de Yorkshire No tenían que exponerla de esta manera Y lo entiendo Probablemente seas buena persona Y no estés enterado de todo el asunto que ha estado pasando con esta señora Y a lo mejor te dé lástima que la esté exponiendo de esta manera Pero lo cierto es que no Esta señora no merece ningún tipo de lástima por tu parte Es una persona extremadamente malvada Probablemente una de las personas más malvadas que me he encontrado en toda mi maldita vida Y si os parece vamos a repasar algunas de las muchas cosas que ha hecho Ya no a mí personalmente sino públicamente a otras personas Y no voy a meterme en tonterías de cómo ha estado tratando a sus fans Que también Sino cosas realmente graves Como la estafa que hizo a un fan suyo Por valor de miles y miles de dólares Y luego echarle toda la culpa al exnovio Cuando ella estaba perfectamente involucrada dentro de esto Y de hecho ese fan recientemente me ha mandado Más pruebas de que ella estaba involucrada incluso dentro de los contratos Su forma de tratar a exnovios suyos No solo el último sino varios de los anteriores Probablemente habréis visto públicamente algunos chats De ella diciendo que era unas altacunas Porque ella siendo mayor de edad estuvo con un menor de edad Y se puso a funarle con sus amigos Diciendo que tenía el pito chico Otro chico diferente que se llama Bueno no voy a decir el nombre Pero básicamente hizo un auténtico abuso psicológico y emocional Contra él Este chico no es tan público Habló conmigo, me contó cosas Pero no quiere salir a decir nada Pero esencialmente lo torturó y humilló En relación de una forma totalmente nefasta y repulsiva Y después participó en varias estafas Junto con su siguiente novio Con el cual comenzó su dipadicción En la que ella pues básicamente se metía a toda clase de sustancias Y esto solo es de aspecto personal Pero en el aspecto público ha hecho un poquito de todo Desde dedicarse a funar a competencia suya Mandar acoso públicamente Inventarse chismes a otras personas que no le caían bien a ella Únicamente por ser competencia suya Nada más Y después de hacer un montón de muchas otras barbaridades en internet Se puso a hacerse la víctima diciendo que la doxearon Por mostrar su cara XD Como las 500 Se comió la cámara Y cuando ya estaba bien requete megafunada Después de haberse dedicado a hacer Miniaturas de una niña Que ella tenía como avatar De formas extremadamente explícitas Para atraer básicamente a audiencia de auténticos pedos Y luego ponerse a decir que iba a abrirse un only con su avatar Que literalmente es una niña Y muy atentos porque vamos a tocar también muchos temas de esos en este vídeo Después de toda esta cantidad de barbaridades Y de robar contenido Monetizar el contenido de otras personas Para resubirlo ella a su propio Facebook Después de todo esto Se puso a echarle la culpa de todo al exnovio Algo que al parecer es muy común en ella Porque es una persona con rasgos de psicópata narcisista La cual no es capaz jamás de admitir ningún tipo de culpa personal Y siempre se la echa a los demás Y extremadamente mitómana hasta puntos que sabe que la pueden desmentir Pero se aprovecha de su posición de poder Y malos tratos que hizo por encima de sus exparejas Sabiendo que estas siempre van a tener miedo Y nunca van a querer decir nada públicamente de ella Algo con lo que me he encontrado constantemente con los chicos Con los que ella se ha dedicado a salir Y algunos de ellos menores de edad Mientras ella era mayor Y eso por supuesto por no contar con todas sus toxicidades en relación En las cuales fingía que iba a acabar con su propia vida Y que se iba a tirar por un puente Porque básicamente pues quería eso Ejercer la misma clase de manipulación y malos tratos Sobre sus exparejas Pero estas son cosas que ni siquiera me ha hecho a mi O sea solo con estas cosas tendría más que suficiente para hablar Pero es que a mi personalmente Ha conseguido tocarle los huevos al tigre lo suficiente Yo a pesar de jamás haberla atacado públicamente Ella ha encontrado constantemente por activa y por pasiva Mil maneras de dedicarse a comentar Constantemente un montón de basura sobre mi Ponerse a comentar basuras donde se dedica a llamarme Pedo, violín y un montón de cosas que evidentemente no soy De las cuales me he defendido ya como 10.000 millones de veces Pues ella se dedica a hacer esta clase de ataques personales hacia mi Incluso hasta el punto de atacar hasta a conocidos míos Simplemente porque me defienden De algunas polémicas injustificadas o manipuladas en mi contra Hasta tal punto que literalmente el último tweet que ha puesto Es de hace apenas nada Donde se puso a decirle a un conocido mío Que pilló al estafador de su novio Promocionando, blanqueando y defendiendo A otro tipo que se dedicaba a llevar una estafa piramidal Y que está ahora mismo enjuiciado por distintos delitos de creo que fraude y blanqueo de capitales Y a pesar de esto esta mitómana estafadora se pone a negarlo Y con dos huevos me trae otra vez atacándome gratuitamente diciendo A mi conocido que su próximo vídeo sea explicando a qué sabe la pi Ejem ejem ja de Dallas que eso sí lo tiene estudiado Pues aquí es donde yo me pregunto NiMu a qué sabe la pi de un Yorkshire que según sé también lo tienes bien estudiado De verdad me parece demasiado gracioso como esta tipa se ha dedicado durante tantísimo tiempo A dárselas de que ha cambiado y ahora es buena persona Y en cuanto se ha visto lo suficientemente empoderada se ha vuelto incluso más enferma De lo que era anteriormente Pues bien agárrate NiMu ya que como que te gusta hablar de las pi de otros Vamos a hablar de la que tú jugaste con un Yorkshire Estad muy atentos que esto se pone bien turbio a más continuas Antes de entrar en cómo sé esta información Me gustaría repasar esta imagen acerca de el iceberg de NiMu Y una vez he terminado de investigar todas las cosas al respecto que se afirmaban aquí Que la verdad es que lo estaban diciendo Algunos haters suyos me ha sorprendido de sobremanera saber que todo lo que se cuenta aquí es verdad Exceptuando tal vez por esta cifra de los 30.000 que no fueron exactamente 30.000 Y esto de aquí de vender contenido Go Eso sí que es verdad que no lo he confirmado Pero todas las demás cosas parece ser que sí que ocurrieron Que es lo más loco del asunto Pero hay una cosa más en este iceberg que está todavía por debajo Aún más abajo que todo esto Que es lo de NiMu, la amante de Yorkshire Y desde el día de hoy hasta el final de tus días Atrévete NiMu a volver a hablar de que otros tienen estudiada La pi de otra persona Cuando tú te tienes la de un Yorkshire bien estudiada Bien, adentrémonos en este profundo iceberg Todavía en la parte más profunda de esto Así que para cerrar el tema Definitivamente NiMu sí que lo merece No solo merece que la expongan como la malvadísima persona que es Por las cosas que ha hecho otras personas Sino que también ha tenido muchas ocasiones de parar Y lejos de hacerlo ha seguido tocando de los huevos al tigre Con lo cual disfruta lo que se viene NiMu Bien, ahora sí adentrémonos en el punto de cómo tengo esta información Muy probablemente recordaréis al exnovio El cual tuve un debate con él Que fue, bueno no un debate Más de una especie de entrevista con él La cual fue totalmente insufrible El tipo no quería decir absolutamente nada O sea no quería soltar una basura Al respecto de su ex NiMu Y al terminar con la entrevista Le dije explícitamente y le comenté La verdad lo que has hecho ha sido una completa basura Os voy a enseñar el fragmento ¿vale? Para que os quede constancia de todo como inicia la conversación Y aquí yo le dije Estaba revisando y este vídeo literal no vale de nada Literal no contaste NiMier Y además te pones a sacar a mi novia varias veces porque es un poo hater Uso esto y lit te punan aún más por payaso Y él dice lol y ahora por qué te enojas La verdad es que estuve manteniendo bastante mi compostura dentro de la charla Y hubo partes de la charla que borré Porque él literalmente se dedicaba a atacarme Y no solo atacarme a mí sino atacar a mi novia de gratis Y literalmente le hice el favor de no usar eso Y de recortar esos clips Y ya se lo dije que lo iba a hacer ¿vale? Porque literalmente uso esos clips y aún le fue una más Y a pesar de que recorté muchas partes de las barbaridades que este tipo dijo De nuevo cosas que metió a mi novia por en medio En cosas que no tienen absolutamente nada que ver A pesar de que recorté esto para intentar que no se viese él tan mal Aún así los comentarios del vídeo se hicieron llegar Y la gente evidentemente le molestó la actitud que el tipo tuvo constantemente En lo que yo le hacía una pregunta y el tipo no paraba de responder ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Y yo era como Te estoy preguntando yo porque no lo sé Así que respóndeme ¿Por qué crees? Y le dije No te defendiste de absolutamente nada Es lo que ya sabía Y él me dijo Tampoco decidí sacar los trapos sucios por las puras Le dije Es una basura Encima te pones a sacar a mi novia por en medio varias veces Y te pones a acusarme Y entonces el tipo me dice Envía las pruebas de que lo que dijiste arriba No sé qué Que era otro tema diferente Y me dice Y no tengo problema en el cial Bien Más adelante Seguimos charlando un poco más Porque evidentemente A pesar de que ese tipo me cae mal Y yo le caigo mal Lo cierto es que A fin de cuentas Sabe que su ex Básicamente le hundió por completo La carrera y la reputación pública A pesar de eso Durante estos años Por alguna razón Incomprensible Que no termino de entender sinceramente Le ha estado guardando Un montón de secretos A esta pedazo de enferma Y hubo un momento En el que Él definitivamente Después de estar charlando Y estar el trato entre él y yo Más chill Digamos Que como estaba anteriormente Al final terminó agarrando confianza Y me contó varias cosas Que serán justo Las que vais a ver Dentro de este vídeo Y probablemente diréis ¿Y por qué darle credibilidad A una persona Que te cae mal Con la que te has peleado? Es importante diferenciar De lo que me parezca A él como persona A la credibilidad Que me parezca Que tenga su testimonio Este tipo no solo ha estado Guardando este secreto Durante literalmente años Desde que rompieron Sino que además Se ha comido Todo el hate Que le mandó su ex novia Y ha estado Calladito Calladito No diciendo absolutamente nada Y guardando los secretos Que él tenía De su relación con ella Durante todo este Maldito tiempo A pesar de que ha tenido Mil oportunidades Para poder decirlo públicamente En fin Después de esto Continuamos hablando más De temas random ¿Vale? No tiene nada que ver con esto Y acabo contándome Lo que veréis Finalmente Yo le dije Esto sinceramente Tienes que contarlo Públicamente Y hubo un momento Y hubo un momento Que él Literalmente Accedió A hacerlo Pero de pronto Dejó de responder Y empezó un poquito A hacerme ghosting De repente Y le dije ¿Qué ha pasado exactamente? Y atentos Porque aquí es donde Nimu Le entró El miedo Y se puso A amenazarle Con que si contaba algo Le iba a hacer algo Y por eso os digo Que la historia Que vais a ver A través del chat Realmente tiene Mucha Mucha Credibilidad Cuando hizo esta captura Él ya había borrado Aquí un mensaje Donde decía Que le habían amenazado Pero lo borró Básicamente el tipo Es un cagón ¿Vale? En esencia No le va a pasar Absolutamente nada Y más aún Teniendo en cuenta Que ella le atacó A él Públicamente Anterior Y le acusó De todo Le acusó hasta De distribuir Material explícito De representación De menores Que es básicamente Lo que se dedicaba A hacer Nimu Con sus miniaturas Hacer lo que se conoce Como lolicón Que es este material Explícito De niñas Pero dibujadas Digamos No reales Sino dibujos O cosas 3D Ese tipo de asquerosidades Esta clase de miniaturas Estas otras miniaturas Esta barbaridad Que pusiste aquí Y esto sí que es una niña Poniendo Mira lo que hago Con mis dedos Y yo le dije ¿Quién te amenazó Con denunciar? Nimu O sea Tú que nunca te cagas Y Nimu Te amenaza con denunciar Y te cagas Aquí hay más conversión Que él borró No más justamente Que decía por aquí Pero él tiene unos vídeos De ella Que él grabó Que ahora veréis Un poquito el testimonio En los que ella está agresiva Pegándole Y uno de estos vídeos Al parecer Ella sale sin ropa Yo le dije Que lo que podía hacer Era censurarla La parte donde salía Pues su cuerpo Sin ropa Simplemente para que se viera Como ella estaba pegándole Pero estos vídeos Él que los tiene En su poder Como Nimu Le ha amenazado Entonces él No quiere publicar nada Porque está Cagado en los pantalones Pero bueno Me lo contó igualmente Por chat Y voy a enseñaros Todo lo que explicó Al respecto De la amante De Yorkshire Para que veáis Aquí hay más fragmentos Del chat En los que estoy Diciéndole a él Te dijeron a ti Que te iban a denunciar Y él me responde La misma vez siempre De tú que crees De verdad Es una pesadilla Hablar con este hombre Porque es un rato El tú que crees Tú que crees Y pues básicamente Es eso Nimu pensándose Que podía silenciarlo Haciéndole amenazas Al ex novio Lo cual ella está Acostumbrada a hacer Y pues básicamente Consiguió que el tipo Se cagara Y no quisiera hacer La de contarla Lo mismo Aquí quiero que veáis Más fragmentos De la conversación Que son todos reales Donde yo le pregunto ¿Qué es lo que te comprometes A decir dentro de la entrevista? Y eso es todo un Tiralla floja Donde él dice Venga lo hago Y luego se caga Luego quiere Luego se caga Le entra miedo En fin Y yo digo ¿Qué es lo que te comprometes A decir? Aquí él puso un mensaje Que luego borró Y yo pregunto Lo del C Y él dice P Y para los que no sepáis T Ejem ejem P Significa Niños en inglés Y por Ejem ejem Ya sabéis Y yo le dije Ah lo de la por Y Que me dijiste Que le arraidearon La casa de joven Con eso ¿Vale? Ya os estáis entendiendo ¿No? Bien Vamos ahora si A adentrarnos En lo más profundo De la amante De Yorkshire Y a pesar Que vamos a ir muy profundo Nunca iremos tan profundo Como llegó Ese Yorkshire Bien Primero de todo Debo deciros Que esto que estáis viendo Son capturas Que yo le hice a la conversación Porque el tipo este Tiene la manía De enviar un mensaje Y borrarlo inmediatamente Y con lo cual Yo tengo que ser rápido Capturando la conversación Y entonces La pegué todo en un archivo Para tener toda la conversación Lista digamos Pero la conversación Existe por completo De hecho os voy a buscar Los mensajes para que lo veáis Pero para que veáis Que el tipo ha borrado Muchas de las conversaciones De las que me doy cuenta Fijaos ¿Vale? Que de hecho Tengo todas las pruebas aquí De que sale aquí Se ha eliminado el mensaje Y yo le digo Dale cuenta Y como podéis ver En los anteriores A los que yo le saqué y captura Él borró los mensajes Y yo digo Dale cuenta Y elimina los mensajes Lo hace constantemente ¿Vale? Todo el maldito rato Está borrando mensajes Le entra la cagonería Le da miedo su exnovia Y con lo cual Tuve que jugar a ser más rápido que él Y hacer captura ¿Vale? Pero que veáis Que está todo literalmente agarrado Le fui sacando captura Al momento El único único mensaje Que no alcanza a sacar la captura Porque lo borró demasiado Demasiado rápido Igualmente Hay referencias A ese mensaje Justo después Pero quiero dejar esto bien claro ¿Vale? Todas las conversaciones Son totalmente reales Y el tipo ha borrado Algunos mensajes Pero todo lo que es A ese punto de ver Es 100% real Y Mimu Es una amante De Yorkshire Si igualmente sale Algún tipo de disputa Acerca de estas conversaciones No tengo problema En mostrar más Respecto de ellas Porque no me estoy inventando nada Y eso es lo bueno Es jugar siempre con la verdad Solo las amantes de Yorkshire Temen a la verdad Bien aquí él me dijo ¿Sabías la vez que la reidearon Cuando tenía 12? O te cuento lo que afecta A el estafador de su novio De una vez Ya reflexioné lo suficiente Y yo le digo ¿Qué significa la reidearon? Ya que veis que este mensaje Estoy respondiendo a esto Pero en la conversación actual Os vuelvo a repetir No se ve nada ¿Vale? Yo estoy respondiendo aquí A una cosa Que no existe aquí No hay ningún Nada de la reidearon Por aquí en ningún sitio ¿Vale? Para que veáis que Yo siempre siempre estoy diciendo La verdad A pesar de que haya gente Que borre mensajes Que se pueden borrar Tanto en Discord Como en Twitter Como en Whatsapp Un montón de sitios Pero que veáis que Yo siempre siempre estoy diciendo La verdad Y las pruebas son evidentes Bueno seguimos Yo le digo Dale cuenta Y dice No sé qué tanto puedo decir Por Discord Yo digo ¿A qué te refieres? Por lo explícito Y aquí él se pensaba Como que si él contaba cosas Demasiado fuertes A lo mejor Discord Lo iba a banear O qué sé yo Porque estamos hablando De temas pues Explícitos De asuntos muy ilegales Pero bueno le dije Que Discord no realiza las conversaciones A menos que alguien reporte Por supuesto Igualmente tampoco estamos Haciendo nada aquí ilegal Solo hablamos de las ilegalidades De otros Y yo le digo A menos que mandes Material explícito De gente que no puedes mandar Entonces todo bien Y dice Bueno por eso la reidearon Le quitaron todas las computadoras La reidearon Puedo distribuir Material de por Ejem Ejem In A ella y a su familia Sí Y yo le digo Me vacilas ¿Qué pruebas tienes de esto? Y dice él Algo debo tener Quiero que veáis en serio Que lo que acabáis de ver El tipo ha borrado Absolutamente todo Literalmente Lo ha borrado todo Se cagó con el tema De las amenazas De la amante de York Sires Y borró todos los mensajes Pero vais a ver Cómo yo capturé todo Menos mal que lo hice Sinceramente Ya tengo experiencia Perdón que sea tan repetitivo Con esto Pero es que de verdad Me siento orgulloso de mí De por fin haber aprendido Así empezar a capturar todo Y dice No sé cómo decirlo en público Si sí es que Esa es la única forma De hacerlo Tendrías como que Preguntármelo Pero no directamente Y que de ahí lo suelte Si es que llegase A no tener nada Y yo le digo A ver Cuenta mi historia completa Que entienda Y vemos Y dice Bueno Es que hay más Y digo Jaja Lo sabía Y es porque le dije Lo sabía Porque anteriormente Habíamos hablado Y él se ponía A decir que habían cosas Muy fuertes De la amante de York Sires Nimu Y yo le dije Lo adiviné en su día Porque él me dijo Que habían cosas muy fuertes Pero que no me las quería contar Y entonces yo empecé A suponer Y dije Que puede haber algo tan fuerte De una persona Que ya sabemos Que ha hecho cosas Tan asquerosas Y lo único que se me ocurrió Es que hizo Tras, tras, por detrás Con un perro Otra cosa no se me ocurría Y le digo Lo adiviné en su día Quiero enseñaros la conversación Donde yo lo estoy adivinando Porque es que soy muy bueno Vale, mirad Esto son las conversaciones Actuales Esto es desde mi Discord No son capturas Donde yo estoy mencionando El tema de el perro Todo el rato Y al principio Me lo niega Pero luego finalmente Me lo termina confirmando Vale, bueno Nos adelantemos Vamos a seguir leyendo Y dice El papá sobre todo Y le digo El papá era Zo Y él me dijo ¿Qué te hizo decirlo? Y yo digo No sé Pensé en cosas asquerosas Y eso es como lo más común Que hay dentro de cosas asquerosas Digamos Entonces Sofía Se mmm A el perro Y dice Aún no llegamos ese tema Van varios antes Y digo Dale cuenta Y atentos Que nos metemos En una espiral De mierda bien fuerte Pero el tema es Cómo hacerlos públicos Yo no saldré a decirlos Porque sí Necesito O un motivo O que me preguntes O que me lo saquen De alguna manera Aquí nuevo el tío Estaba literalmente cagado No quería decirlo públicamente Si me preguntáis Por qué estoy diciéndolo Yo públicamente ahora Es básicamente Porque el tipo Habíamos llegado a un acuerdo Que era que él No quería que yo Mencionase al tipo Que le tiene denunciado Por la estafa Que hizo junto con Nimu Y quería que yo Eliminase el vídeo Que subía anteriormente Yo con él Antiguamente Yo lo hice Yo cumplí Que quede claro eso Y él había quedado conmigo En que iba a salir A hablar de todas estas cosas Cosa que al final no hizo Porque se cagó Entonces la razón Por la que lo estoy contando Yo ahora Es básicamente eso ¿Vale? Quiero que dejarlo bastante claro Y por supuesto No me voy a quedar callado Ante una acosadora Como es Nimu La cual no ha parado Todo el rato De mencionar Cosas sobre Mis genitales Cuando los genitales Que ella realmente Conoce de sobras Son los de Una cosita así De color marrón y gris En fin Continuamos Y le digo Bueno Se puede hacer eso Si quieres Que me llegó algo de alguien Y te pregunto Y ya está Pero vamos Es una tontería Y él me dice Más adelante La verdad Es que lo que me hace Querer salir a hablar Es que ella dijera La estupidez De que la golpeé Y la vez que tuvo Los moretones Fue en relaciones Eso me hierva en la sangre Y le digo Honestamente Debería salir a decirlo Sin más Da la cara Y con dos huevos No falta fingir nada La que ha hecho cosas horribles Es ella Pero a ver Cuéntame más Ya había dicho unas cosas antes Y realmente me da lo mismo Pero con eso No tranzo Supongo que se puede Que no lo aguanta Y dice él Mintió con que la golpeé Tengo vídeos De cuando ella me golpeaba De cuando se volvía loca Y me gritaba Y le digo ¿En serio? De cuando le daban Los ataques de ira Y le digo Sus vídeos son muy fuertes ¿Los tienes aún? De cuando me decía Que se iba a sui Y me amenazaba Con tirarse del Tendré un par Tengo que revisar Y digo La típica chantajista manipuladora Y dice Ella me hacía eliminarlos Nos llegaron dos veces La policía por su culpa Y le digo Mira la verdad Es que no los he visto Pero te creo 100% Porque yo he vivido Señoras así Y me están viendo flashbacks De lo que me estás contando tú Y dice Si es verdad Lo de la laptop Lo del teléfono Que me lo rompió Porque pensaba Que me hablaba con alguien Realmente estaba Madre la cabeza Yo estaba enamorado Y se la perdonaba Aparte Era mi primera pareja Yo partí con 18 Recién cumplidos con ella Aquí hablamos de otras cosas Que no vienen a cuento Contando cosas mías Y él dice Voy a eliminarlo de antes Saquémoslo bien Si lo vas a publicar ¿Veis que lo eliminaba todo? Ya os lo dije Y yo les repito Yo creo que lo ideal Se irá a publicar esos vídeos Ya que si los publicas Después 100% Te van a querer Todo lo que tengas que decir Acerca de la relación Ya que yo sé que hay gente Que a pesar de estar viendo esto Y viendo que efectivamente El testimonio Y todo el contexto Y tienen muchísima credibilidad Pues tal vez por no ver Las pruebas explícitas No se sienten como capacitados Igualmente Siempre va a haber simps Que digan Ay no Seguro que él la provocaba Esos vídeos O que se yo En fin de cuentas Siempre va a haber gente Que crea lo que le dé La maldita gana creer Ahora que le pregunto A ver entonces cuéntame bien ¿Qué hacía ella con 12 años Con material de por Ejem Ejem In? ¿Os dais cuenta que Para alguna razón Toda la gentuza Con la que me peleo Está involucrada Dentro de este tipo De asquerosidades? Es como que hay algo Dentro de su cerebro Que les hace ser así de locos De verdad Da muchísimo muchísimo asco ¿Por qué razón Con toda la gente Con la que me peleo Me llevo mal Están involucrados Dentro de este tipo de cosas Pero luego son los primeros En acusar a otros de estarlo Cuando son ellos los que lo están En fin Y me dice Era muy edgy antes Estaba en grupos Ejem Ejem Siempre fue muy inadaptada Por eso también La zoo Ejem Ejem Y la relación extraña Con la gente Siempre fue rara Y yo le digo ¿Y la zoo era a nivel De que le gustaba ver vídeos? ¿O es que llegó a practicar algo? Y con la gente Con la que se hablaba Creía que era divertido Eso Y lo compartían Asqueroso Claro Así fue como la policía Terminó en algún momento Detectando este material explícito La habrán investigado Habrán ido a su casa Y la habrán requisado A todos los armadores Así que Sí Lo del iceberg Es verdad Y lo compartían Pues en la casa El papá tenía CDs De animales De todo lo que imagines Y ella de pequeña Lo descubrió Y le empezó a interesar Yo me enteré Cuando estábamos Por terminar XD Yo digo ¿Cómo te lo dijo? Y él dijo Le dije que me parecía Lo más asqueroso del mundo Y me fui a hacer exámenes Ella nunca se hizo Y aquí yo le pregunté ¿Te propuso F a un P? Y aquí él me puso un mensaje Que luego borró Pero yo rápidamente Le hice O sea Es que fue muy loco Porque lo leí Me quedé impactado Le hice captura Y tal cual se la hice Lo borró ¿Vale? Pero me acuerdo del mensaje Exactamente lo que decía Y lo que hice fue Ponerlo aquí en texto En la captura Y dijo esto Chin E Ejem Ejem Gando Un día me dijo Que se Chin Ejem Ejem Go a un perro Yorkshire Este mensaje Lo borró Así Me dio tiempo de leerlo Y lo borró Pero no os preocupéis Que hay varias referencias A ello en el resto de la conversión Para que veáis que efectivamente es real Y es un amante de Yorkshire Y yo puse Que fuerte LOL De hecho Quería poner LOL Pero puse LOL Porque No sabía No sabía Ni que escribir Estaba flipando En este momento yo Aquí creo que borró Otro mensaje Porque me parece Que aquí puso Pero no estoy muy seguro Porque la verdad Hice como varias capturas Del momento Porque iba poniendo mensajes Y borrándolos muy rápido Pero aquí creo que me dijo algo De que A él dijo que le pareció asqueroso Y paró de Praticar relaciones Porque ellos estaban Praticando relaciones Cuando ella le confesó esto ¿No? Y se puso él Al parecer a insultarla O algo del estilo Algo así me contó Pero él Lo eliminó Y dice De ahí se puso a llorar Porque la juzgué demasiado Y pues se arruinó Nuestra salida No sé qué sé Que refería con salida Ah porque estaba en un hotel Tuvimos que irnos del hotel Porque no podía Verla a la cara Y de ahí Me estuvo llorando La semana entera De que la disculpara Vivíamos juntos Y si ella se iba de Chile Se iba con su familia Y que veis que aquí Hay una referencia Directa al tema Del Yorkshire Yo digo Hombre Como para no juzgarla Y encima Con un Yorkshire ¿Qué? ¡Coff! ¿Cómo me se lo fue? Siguiera Es muy pequeño Claro luego me puse a pensar ¿Cómo que a una mujer Podía hacerle eso En Yorkshire? Y a fin de cuentas Bueno yo tengo un perro pequeño Y a veces Se le sale el crayón Por fuera Entonces realmente Incluso para un perro pequeño Su aparato reproductor Es como un tercio del perro O la mitad del perro En tamaño Sea como sea Es un perro muy pequeño Con lo cual Ella tuvo Sí o sí Que forzar al animal A hacer este Acto repulsivo No es como un perro grande Que ya sabes A veces está un poquito Malito de la cabeza Y se pone a agarrarte Y hacerte lo que sea Un perro tan 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 pequeño Ella tuvo que hacerlo Y que forzarlo A hacer eso Lo cual incrementa La gravedad Por 10.000 Eso sin tener en cuenta Además En Argentina Está penado De 6 meses A 4 años De prisión Y de 1 a 6 años Al que contuviera Además Actos de crueldad Eso en el código penal Argentino O sea Lo que estamos viendo Por lo que a mi respecta Nimu debería estar En una cárcel De Argentina Y no de ilegal Viviendo en Andorra Que esa es otra Por cierto Nimu está trabajando Ilegalmente Y viviendo Ilegalmente En Andorra ¿Qué están haciendo Exactamente en Andorra Que no echan a esa tipa Ilegal Trabajando Ilegalmente Sin papeles Dentro del país Me pregunto A ver cuánto tarda Exactamente En llegar a los oídos Del guberno Que está esta tipa Trabajando de forma Ilegal En la empresa Del novio Sin papeles Y lleva haciéndolo Más de un año Y haciéndolo públicamente Ahora lo borrará todo Pero ya tenéis Todos mil clips Que podéis sacar De esta tipa Literalmente diciendo Públicamente Que trabaja Y es socia A ver qué cosa Piensa hacer el guberno De Andorra Con esta información Y continúa Igual a esa P Le di una pieza En la casa De mis padres Cuando no tenía Donde ir Me decía Que si nos alejábamos Terminaba conmigo Entonces Era tenerla A todos lados Porque también Se iba mal Con la familia Y después Salió en tu entrevista A quejarse Jaja Mi mamá Le lavaba los calzones Le cocinaba todos los días Y sale a hablar Como si estuviera sufriendo Y realmente Aquí le digo Que le creo 100% Porque la tipa Cuando yo hablaba con ella Ya no sabía hacerse Ni un maldito huevo frito Es una inútil De verdad Pero exageradamente inútil Brother Le manejaba el canal A tiempo completo Y tenía que Hacerle la casa Todo el día La comida Limpiar Los quehaceres Manejarle las ideas De ediciones Portadas Subía el contenido Literal Entregaba pautas Todos los días De las grabaciones Si me pagaba Pero era abusadora Y luego decía Que no hacía nada Tenía que anotarle Todo lo que hacía Pero si ya no quiere streamear Ni subir vídeo Que marca va a venir XD Si después quería dejar De ser streamer Como puedo ofertarla A meses con empresas Entonces era un círculo vicioso Y yo le digo Como tenía la cara tan dura Esta Para ponerse a hablar de ti Sabiendo todo lo que tenías de ella Jamás debiste haberte callado Y al final Así que se cayó Encima no podía ver más cosas Porque si dejaba de estar con ella Todo el día O tomaba otro trabajo Lo habíamos hablado muchas veces Me decía que no seguiría conmigo Menuda manipuladora No podía estar ella en su país Y yo en el mío No podía dejar de trabajar con ella Porque me terminaba Y tenía que hacerle todo Aquí estamos hablando de si hacer la entrevista No Él me decía Bueno salgo Si sacan más cosas sobre ti Porque él me prometía Que si se ponían a hablar más cosas de mí Entonces él saldría a hablar Y yo le dije Es que ya no hay nada más Que me puedan sacar Porque realmente Incluso lo que me han sacado Es mentira Están recurriendo a tonterías de 2017 Todavía Y le digo pues básicamente eso Que no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Él no me hace ni caso Y básicamente al final Terminó no haciéndolo Aquí hay unos mensajes míos Donde le digo algo privado Que hago yo en mi intimidad Pero que no tiene nada de malo ¿Vale? O sea Ni lo más remoto Y digo como mucho Si quieren sacar eso Que en fin También otra cosa diferente De nuevo de mi intimidad Plenamente legal Y sin ningún tipo de relevancia No me avergüenzo de ello Ni mucho menos Pero no me aplica solo a mí No es nada ilegal Ni siquiera es nada raro Pero pues me gusta ser Reservado con mis asuntos De lo que hago yo Y lo que hago con otras personas Y con lo cual Esto pues lo tapo Sin más por esa razón ¿Vale? Pero le estaba con mi canción Diciendo ¿No? Algo más deben tener Es que no hay nada Literalmente no hay nada Soy un libro abierto Todo el mundo conoce mi vida Bueno aquí hubo más discusión Al respecto de otro tema diferente Si queréis leerlo Y pausarlo vosotros mismos Pero no es relevante Más conversación Si queréis leerlo Os lo dejo Si no pues no es relevante Y le pregunto ¿El vídeo que tienes De ya pegándote Y volviéndose loca ¿Lo tienes 100% O lo perdiste? Y dice Tengo uno Donde más loca Se volvió Pero está Des No lo puedo subir Tengo el audio Y yo le digo Obvio eso No se puede subir Pero se podría censurar En negro Toda la parte de aquí Hasta abajo Todo en negro Y que solo se vea la cara Y dice El que ya tengo los otros Tendría que revisar Piensa bien en cómo hacer las preguntas Y él se pone así Tengo que ver el vídeo Pasaba muchas veces No sé qué Aquí yo le explico Cómo podemos hacer la entrevista Que al final no la hizo Evidentemente Pero le dije básicamente Que lo mejor Era contar la verdad Y ya está O sea que no había ninguna necesidad De yo estar fingiendo Que alguien me haya contado algo Que no sé qué Y por eso yo le preguntaba a él No había ninguna necesidad de esto Lo mejor yo creo que es Decirlo abiertamente Y ya está Pero bueno El tipo estaba siempre muy cagado Aquí él se pone a decir Que él no quiere verse Como si fuera un ex resentido Que sale con esas cosas Que tuvo que haberle respondido antes Porque antes tampoco quería mancharla No sé en qué pensaba Dice Y yo le digo Ya tampoco sé en qué pensabas Pero honestamente Te estás preocupando demasiado Por qué van a pensar de ti Y puede ser que haya un 5% De gente que piense mal di Pero yo creo que más del 90% De gente se va a poner en contra de ella Con este testimonio ya Pero con los vídeos más todavía Y es la que ha quedado de ex resentida Atacándote en primer lugar Usándote como cabeza de turco Para limpiar su propia imagen Y entonces él se pone todo el rato A darle vueltas De que piense de una forma ingeniosa De presentarlo Que no sé qué Y es como Tío da igual Esto sale y dilo y punto Qué tonterías estas Y bueno yo aquí básicamente Le repito lo mismo Que no hace falta hacer teatros Que es innecesario Que son dos personas que hablan Se cuentan las cosas que vivieron Y deciden exponerlo Porque de verdad Hay una mujer muy malvada Detrás de todo esto Pero que oye Que si le quiere hacer otra cosa Pues que le diga lo que quiera Porque a fin de cuentas La idea es que él se sienta cómodo Pero al final no lo hizo Porque me está amenazando La amante de York Sires Y bueno aquí más conversación Si queréis leerlo Pues lo podéis leer ¿Vale? No hay nada relevante Bueno tal vez esto Pero ya lo dije Esta parte honestamente Es muy divertida Porque resulta que no solo La amante de York Sires Estuvo con el tipo este Que era el mejor amigo De su novio Sino que además Dejaron de ser amigos Porque encima la tipa Se mega picó Porque el tipo la gosteó Esto fue muy divertido De verdad Y es más voy a decir Quién es el amigo Ya que estamos Es uno que tiene Un coche en Andorra Que lo tiene todo Con pegatinas de anime O sea ese es el nivel De otaku que tiene Muy 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 otaku el tipo Lo chungo es que Le hizo tras tras por detrás A la amante de York Sires Y luego la gosteó completamente Y esto fue demasiado Demasiado gracioso La verdad Muy divertido Un chisme de los divertidos La verdad Aquí él se piensa Que únicamente Porque la gente sepa públicamente Porque ella es una amante De York Sires Pues mágicamente El estafador del novio La va a dejar No, no la va a dejar De hecho lo que va a hacer Es decir Esto no te tira Cosa que como estáis viendo Efectivamente no lo es Pero bueno Para mentir Para cubrirse las espaldas Lo máximo posible Pero ya estáis viendo aquí El testimonio completo Y yo digo Si yo sin entender Cómo te puedes F a un Yorkshire Y yo le digo O sea Las zoo suelen F a perros más grandes ¿No? No un perro enano No sé Es que sinceramente Y dice Jaja Pregúntale a ella Qué asco sí Pero ella tenía Como experiencia Al parecer Porque de pequeña Veía Los CDs del papá Y de ahí Se empezó a corromper Con la M Na Y lo del raideo De esa época No sabes nada de nada Lo de la Mie Na Yo juraba que era público Y yo digo Na La verdad es que ni lo había oído Lo de Sunny Saida Parece ser una multicuenta De ella Que algo había oído Pero no me acordaba Exactamente como era el rollo Ahí deben haber pruebas Por internet Y digo Las multicuentas que usaba Sí, eso sí lo vi Y dice Bueno, será una cuenta Na Y yo digo Pero sabía que las usaba Para crear drama Y llamar la atención Y atacar a terceros Pero no queda mucho más Y dice Algo debe quedar en internet Debes buscar bien Tengo entendido que es público Y le digo Hice un vídeo Eso el tema hace bastante Pero no me acuerdo muy bien Y le vuelve a preguntar Sobre los vídeos Me dice que tiene dos Y le digo que me los mande Aquí no me los mandó Pero quién sabe A lo mejor dentro de un tiempo Se filtran Y dice También tengo un vídeo En México Cuando le entró la locura Estoy viendo que más tengo Y dice Bueno, encontré solo dos De esa vez Más lo de México Cuando tuve que grabarla Para que se calmara Si no tenía una cámara Seía con su pelea Sus gritos y su locura De verdad Qué enfermedad de mujer Honestamente me alegro Que esté con el estafador De su novio Porque tiene que estar viviendo Un infierno en vida Eso tiene que ser muy divertido Y además ya sabemos Que el estafador del novio Se dedicaba a hablar Con su ex novia Para hablarle basura de Nimu Diciendo que una pedaza de tóxica La amante de Yorkshire Pues no me extraña La clase de vida Que tienen que estar teniendo Debe ser muy divertido esto Y esto ya es el final De la conversación Donde él se pone a decir Que con eso Con grabarla Ella entraba más en razón Solo por tal vez Temer por su imagen pública Y ahí se le veía Respirando profundo Y calmándose Y todo es porque le dije Que terminábamos Después de hacerme celos Con una streamer Y le digo Memeo Qué streamer Y sabéis una cosa Que yo sé Qué streamer se refiere Y es una streamer De hecho Muy, muy, muy famosa Y es altamente probable Que la conozcáis O sea Esta streamer Encima Ha estado guardando Todos estos secretos Acerca de la amante De Yorkshire Y toda su locura O sea Ella lo sabe todo Y es una streamer Bastante famosa Tú sabes quién eres Perfectamente Después de esta conversación Me dijo tu nombre Y tú sabes quién eres No voy a decir quién eres Porque nunca has estado Metida dentro de estas movidas Pero que sepas que lo sé Y si quieres hablar de algo Aquí estoy disponible para hablar Si no quieres Pues es tu rollo No te voy a meter dentro de esto Porque creo que es innecesario Pero si sales en defensa En algún momento De Samantha y Yorkshire Pues que sepas Que lo sé Solo eso ¿Qué os ha parecido? Menuda historia, eh Ay, espera No había terminado Un momento, un momento Y me queda algo más Eso está fuerte Eso está fuerte Aquí yo le hablo Acerca de Lo del episodio Donde ella le rompió El portátil Y todo eso Y él me dice Ella estaba con un cuchillo En Argentina Ese día llegó la policía Y le digo ¿Qué? Y dice él Lo rompí Para que se me alejara O sea Él rompió Su propio ordenador Y le pregunto ¿Estaba amenazándote a ti O diciendo que se iba a clavar ella? Y dice él Después de que rompiera Toda su casa entera Persiguiéndome Y forcejeándome De hecho Me estrelló El teléfono antes Yo digo ¡Qué fuerte! Dice él Y al día siguiente Fuimos a repararlo Pero bueno Después de que rompiera Mi teléfono Y mis cosas Más cosas de ella Yo estaba por salir de la casa Ella estaba con el cuchillo Literal como la Yerimua, eh Literal Y bueno Aquí hay más conversación Pero aquí ya Termina un poquito del chisme Y nada más importante A partir de hoy Es el día En el que Nimu obtiene el título De Nimu La amante de los Yorkshire Gracias por ver el vídeo Y tal vez pronto Veamos algunos más Un abrazo muy grande Nimu Que sepas Que le tocaste los huevos Al tigre equivocado Un abrazo